Sasha Publicidad presenta I need you, I need you Two of hearts, two hearts Two of hearts, come on, come on I need, I need you I need, I need, I need, I need, I need you Muy buenas noches, estimados televidentes Yo soy Joseph de los otakus de Sasha En esta ocasión como pueden ver me encuentro solo Pero desgraciadamente no voy a tocar ningún tema yo solo Que lástima Bueno, para empezar, en esta ocasión gracias a las vacaciones No se encuentran diananieros Así que hicimos una selección como un especial De varias de las mejores series que hemos tocado Es la primera parte Así que no se sorprendan si algunas quedaron afuera Por esta ocasión les vamos a presentar Dragon Ball Z, Pokémon, Messenger Z y Heidi Disfrutenlo Y ahora nos vamos con nuestros amigos otakus Quienes nos van a hablar de una serie animada Que se llama Dragon Ball Hola, para mí Toteando con Sasha Yo soy Diana Y esta vez, en la ausencia de nuestro amigo Joseph Les quiero presentar a un amigo mío Acá, a nuestro amigo Sasori Que nos va a ayudar hoy con la historia de Dragon Ball Y bueno, la historia de Dragon Ball comienza prácticamente en México En el 26 de febrero de 1986 Cuando sale al aire el primer capítulo Bueno, ¿en qué se basó Dragon Ball? Bueno, Dragon Ball se basó en una leyenda china Titulada El Rey Mono El Rey Mono era prácticamente Goku El personaje El Rey Mono quería ser muy poderoso Y dominar todas las artes marciales Y para eso tenía que entrenarse continuamente Para ello, los dioses le entregaron Lo que era la nube voladora y el báculo sagrado Que son los que contiene también Goku de niño Y bueno, esta serie originalmente fue un manga Como ya habíamos dicho antes Mangas son cómics japoneses Fue creado por Akira Toriyama Se lanzó alrededor de unos 100 volúmenes Por ahí No recuerdo muy bien el número exacto Porque se fueron perdiendo los ejemplares Los originales Y esta serie fue por sagas Lo que es Dragon Ball Dragon Ball Z y Dragon Ball GT En la historia de Dragon Ball Z Originalmente era Dragon Ball 2 Solamente que los productores pensaron que era una Z Y es por eso que se llamó Dragon Ball Z Es una muy buena forma de cambiar el título completamente En este caso Bastante, le cambian de todo Eso sí Y se distingue por sagas Lo que está La saga de los Saiyajines Que es cuando aparecen Vegeta y Nappa Por primera vez En la historia Creo que primero fue Raditz El que apareció Fue Raditz Sí, pero los más Subdesalientes Fueron Vegeta y Nappa Precisamente la parte de la que Goja le decía Nappa Pero tú no tienes mamá Eso es muy cierto De acuerdo Era divertido Era divertidísimo Las peleas fueron geniales Utópicas Hasta eso La saga de Freezer Y hasta eso El autor tenía pensado hasta la saga de Freezer completamente Porque ahí Goku se iba a revelar como el Super Saiyajin legendario Pero no los fans estaban deseosos de más y más y más Fue un total éxito Tan exitoso que decidieron crearse alrededor de tres sagas más Imagínate Tres sagas continuando Creo que sí tuvo un buen trabajo para la imaginación Este Akira, ¿no? Bastante trabajo y bastante imaginación Y sobre todo cómo fue manejando los personajes Para que no fueran cambiando tanto También Mantuvo la originalidad Muchísimo Está también lo de la saga de The Cell La saga de Majin Buu Y la saga de que ya fue Dragon Ball Que originalmente los fans Algunos no la consideran una buena saga Porque pues Arruinó muchas cosas que estaban muy buenas Creo que eso ya cae en la opinión de los fans Que han visto la historia Sino pues yo lo considero una muy buena adición a la saga Bastante Goku se transforma en el Super Saiyajin fase 3 Fase 3 y fase 4 Fase 4 De hecho estaban las fusiones de Vegeta Y Goku Bellito y Gogito Las dos de hecho Las dos al mismo tiempo Bueno la primera saga fue la de Dragon Ball Que es cuando Goku está en su etapa infantil Creo que fue cuando lo encontró el abuelo Gohan, ¿verdad? Sí, lo encontró el abuelo Gohan Creo que en esa etapa también lo enseñaron Con un niño desnudo Y con un piquito chiquito Y... Pero muy bien gráficamente correcto Así es A los japoneses les gusta dibujar toda la anatomía humana Exacto Son muy buenos en el cuerpo humano Bastantes y detallistas a todo dar Y hasta después en las series ¡Ah! Dios mío Dios de mi vida Lo he visto ya, sé Y bueno aquí viene Que cuando el abuelo Gohan lo cría Prácticamente solo en la montaña Pao Y es cuando muere el abuelo Gohan Más bien muere aplastado por Goku Cuando se convierte en un mono gigante Exacto Creo que ya después empieza a vivir solo y todo eso Oye, algo interesante Siempre he pensado en que la voz de Goku era un poco femenino, ¿no? Claro que sí La voz de Goku De Goku De Gohan Y de Goten Fueron hechos por una actriz de doblaje mexicana ¿A poco? Sí, Laura Torres Tiene el grandísimo honor de doblar de ese tipo de voces infantiles Incluso el de Shippo de Inuyasha ¿Mis honores para esa señora? Claro que sí Todos ese tipo de cosas de Goku En toda su etapa infantil Fueron mujeres Incluso la de Krillin Eso no sabía Sí, incluso la de Krillin Eso es algo nuevo para mí Eso no lo sabía para nada Sí, los doblajes De los personajes masculinos En sus etapas infantiles Fueron hechos Por actores de voz Este, mujeres Incluso en la versión original La voz de Goku De Luffy De Naruto Son femeninas Son femeninas Hasta en el lenguaje originario En el japonés También están Los hacen unas mujeres ¿Verdad? Exacto En japonés Los que prestan sus voces a los personajes Se les pronuncia como Seiyus Y son los que Le dan la voz A nuestras infancias Por así decirlo ¿Hace cuánto salió? ¿Cuándo fue creado? ¿O cuándo fue la primera vez Que salió La serie de Dragon Ball Aquí en México? El día que yo dije 26 de febrero de 1986 Fue el primer rodaje El primer capítulo Que se vio en televisión A nivel nacional Ya lleva dos generaciones Dos generaciones Que hemos crecido con esta serie Que todavía sigue dando frutos Hay películas Hay películas Ovas Las ovas son como una especie De capítulos alternativos Que tienen bastante calidad Todavía superando Los niveles de las series Eso sí Creo que la original es mejor Es cierto, es cierto ¿Cuántas películas han hecho? Yo no sé Películas en cuestión de Que siguen siendo de animación Más o menos como unas Cinco, unas seis Había una que salió En que era ya De personas reales ¿No? Lo siento Me han arruinado La infancia con esas Dragon Ball Evolution Fue Fue Que según era La oficial de esta Grandesa serie Fue un completo fiasco Era como una parodia Creo que nunca se me antojó A ver la película De tantos comentarios Que me han dicho Sobre la película Digo, no Mil veces no Yo tuve la En mi opinión Yo tuve el valor De verlo En la tele Abierta Yo la vi Y aquí viene esto ¿Qué pasó? Los actores Para empezar Nuestro maestro Roshi No era un anciano Que usaba faldas Hawaianas No, este Sí, Hawaianas Sí, por la playera El Kamehameha Incluso su ataque Lo utilizaba Para encender Antorchas Interesante Pero comparado Con un Seiyuin Creo que Es más que suficiente Para alumbrar Una antorcha Es que sin No, el maestro Roshi Era el Era el encargado De entrenar a Goku Y lo entrenó De una forma horrible Y bueno Este De películas animadas De La misma Estamos esperando La de Goku contra los dioses Exacto Eso sí será Algo muy Iluminante Ya que es basada En lo que es La animación No será otra En personas Y mitología egipcia Hasta eso Goku contra los dioses De la mitología egipcia Bueno, será algo Emocionante Muy emocionante Bueno Para mí Toteando con Sasha Yo soy Diana Y yo soy Sasuke Hasta la próxima Y ahora nos vamos Con los otakus Quienes nos van a hablar De una serie De los ochentas Una serie que cautivó A todos los chavos De aquellos años Quienes ahorita Ya están en los cuarenta Esa serie se llama Mazinger Z Hola Nosotros somos los otakus Yo soy Diana Yosep Y Sasori Y el anime Del que hoy Les vamos a hablar Es de Mazinger Z Para iniciar Pues prácticamente Mazinger Z Es un anime Ya se puede decir Muy clásico Se puede decir Que también tiene El doble De nuestras edades Acaba de cumplir Cuarenta años Es un anime Basado A partir de El manga De Go Nagai Publicado Desde Mil 1972 Diana Bueno pues Las televisoras de México Las locales Que fue Lo que fue El canal 5 Fue las Televisoras encargadas De transmitirlo Aquí en México También por ese año De los setentas En esa década Mazinger Z Se clasifica Como el padre Del 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 género Que nosotros Le llamamos Mecha O en Japón se escribe Mecha Bueno Yo nada más Quería Aportar De que Mazinger Z Es una Es una serie Bastante ¿Cómo se dice? Clásica Ah clásica No quería ofender Es Pues dice Que es los padres El padre De lo que son Los Power Rangers Que ya En nuestra época De niños Ya habíamos visto También El Messenger Z Lleva Un montón De Personajes Aparte De que La historia Es clásica En que Hay villano Hay una persona Que quiere proteger El mundo Y usa sus medios Para protegerla Pero aquí Creo que hay Un montón De personas Que si Son muy interesantes Para lo que es La comunidad La comunidad LGBT Bueno Principalmente Lo que fue El Barón Ashler O el Barón Ashma Es un personaje Ambiguo Hermafrodita Por así decirlo La mitad De su cuerpo Es de un hombre La otra mitad Es de una mujer Lo cual hace Que Digamos que Es una hermafrodita Se puede considerar Dentro de la comunidad LGBT Pues Propiamente Pues Si es un hombre Es un poquito Extraño Que también Tenga su parte Femenina Y esa parte Femenina Pues es Extraño Que tenga Una parte Masculina Así que Pues Obviamente Se clasifica Dentro de la comunidad LGBT Por ese mismo Antepormorfismo Soy un personaje Muy curioso Un poquito Extraño Diría yo Si me sorprendí Al momento De estar Checando Esta serie Que pues Resumiendo Es una Serie con un tema Se puede decir Sencillo Pero envolvió A pues Toda una No solo una Generaciones El típico villano Que quiere dominar El mundo Teniendo su ejército En esta Vocación De máquinas Y Un científico Que justamente Pues Se puede decir Antes Fueron algo así Como compañeros Que fue quien Creó Pues prácticamente El Masinger Z Justamente Ya conociendo Los planes De este De este señor El llamado Doctor Hell Doctor Infierno En español Y pues Lo creó justamente Para combatirlo Pero por su Misma edad Ya se había retirado Y prácticamente Solo dejó El robot Para Que lo tripulara Alguien de sus Descendientes Y así Principalmente Este Lo que se le llamaba El ejército De bestias mecánicas Es lo que decía Que había encontrado En unas ruinas Este Como poder Hacer que se movieran Telepáticamente Y bueno El doctor Cabuto Cabuto Este Fue el que El encargado De hacer Masinger Z Así que pues Masinger Z En realidad Es el nombre Del robot Y por el nombre Del robot Fue el nombre De lo que es La serie Y lo que es Un dato curioso Es que Masinger Z Era un robot Muy alto Así como De tamaño De un edificio Que se pudo haber Llevado unos 75 millones De dólares Algo así Para su construcción Pero gracias a que El doctor Cabuto Era de un Coeficiente Intelectual Bastante elevado Pues logró Hacerlo Con menos Presupuesto Y estaba Super dotado Con todo tipo De armas Precisamente Para detener El doctor Pero también Estaba Por decirlo Su ayudante Que es una Robot Esta es una chica Que se llamaba Florita Y básicamente La que lo Tripula Es una chica Y aquí viene El dato más Curioso de todos Es que la chica Le enseña Al nieto De doctor Cabuto Cómo maniobrar A Masinger Z Porque él Definitivamente Le da un cabezota Que solamente Le gustaba Andar en su motocicleta Sí Un protagonista También para mí Un poquito extraño El nieto Del doctor Cabuto Justamente Llamado Koji Cabuto Le aclaro Que nos falta Mucho por ver De esta serie Aún Que sí Tiene su toque Interesante Aunque pues No sé A mi propia Perspectiva Pues No me agrada Mucho Esta serie Más que nada Porque Para Bueno Directamente Soy más actual Me gustan Con un dibujo Más moderno Pero Pues en su tiempo Fue lo mejor Y No digo que sea interesante Solamente es mi punto de vista Creo que Por lo mismo Que dijiste ahorita De que Ya somos De una generación Que ya Esta serie Abarca Una cantidad De años Completamente Pues como dijo Diana Al empezar Dijo que Era ya varias generaciones Y hasta es mayor Que nosotros Ya antes De que naciéramos También ya Estaba más actualizado Las series de mecas Que en el anime En lo que es Actualmente ahorita Pero por lo mismo Si nos abrimos La mente Si vemos Una serie Un anime Con Poniendo en mente El tiempo En que también Transcurrió ¿Sí? Transcurrió Podemos llegar A apreciar Lo que es La imaginación Y la creatividad De lo que es Go Nagai Así es Este eran Pues imagínense De que año Eran de 1972 Por ahí Ajá Ellos tenían Un pensamiento Bastante futurista Lo que son Los géneros De los robots Y pues Se puede decir Que algo así Como Los Power Rangers Como decíamos El robot Es maniobrado Precisamente Por una persona Se hicieron Varias De hecho Ediciones Muchas Se lo volvieron A reeditar Que resultó Que los Seiyus De los principales No eran Los mismos Y se hicieron De hecho Hasta Una especie De videojuegos De videojuegos Y precisamente Volvieron a Reeditar El manga Un poquito Ya más Actual Más Moderno Pero Pues sinceramente La reeditación No quedó Precisamente La mejor Sino Francamente Fue casi Un fracaso Creo que también Tiene la presión De lo que es La serie En ese tiempo Pues bueno Como dije Que la reeditaron En el manga Y incluso Se hicieron Varias secuelas Del mismo anime Del mismo productor Incluso Películas Y lo que nosotros Le llamamos Ovas Que son Prácticamente Algo así Como Son más Acortadas Pero tienen Una calidad A veces Más Grande Que la del mismo anime Y bueno Este Aquí Neko Nos va a decir Otra cosa Ok Bueno También podemos agregar Que en su tiempo Esta serie De Masengia Z También Le tocó Este Competir Puedes ir Por el rating Con Astro Boy Y también Las primeras versiones De los Transformers Que ese es un programa Ya estadounidense Pero también pegó Mucho en esos tiempos Y hasta la fecha Sigue pegando Sigue pegando Y además Pues como decimos El padre De Este género Mecha Y fue el primer Robot tripulado Por un humano Y A partir De ese punto Fue que Iniciaron Este tipo De series A la fecha Hay demasiadas Series De ese género Una de las más Conocidas Fue Neon Genesis Evangelion Que también Tendremos nuestra oportunidad De hablar De esta serie Bueno y actualmente Falta mucho Falta mucho por ver Y mucho por traducir Porque pues están en japonés Y necesitamos los traductores Y todo eso Y todas esas cosas Para mi toteando con Sasha Nosotros somos Diana Nosotros somos Diana Joseph Y Eros Y bueno este día Les vamos a hablar Acerca de una serie Llamada Los Thundercats Primeramente Vamos a mencionar Las principales diferencias Entre la Primer serie La primera presentación Que fue estrenada En los años 80 Y la versión nueva Estrenada en el 2011 Oficialmente Y bueno La de los años 80 Hay que decirlo Se estuvo transmitiendo En la cadena De televisión abierta Incluso en el canal 5 Que pues sinceramente Tuvo un doblaje Ampliamente Por actores de voz Mexicanos Para toda Latinoamérica Sinceramente Fueron los mexicanos Y bueno Esta primera serie Nosotros la llamamos Los felinos cósmicos Los principales Era Leono Chitara Pantro Tigro Felino y Felina El viejo Snart Las amazonas Y también En su contraparte Está Moonrail Inmortal Y seguido de sus secuaces Obviamente Que eran Reptilio Bueno así Tenían bastantes nombres En base a lo que A la especie Animal que ellos representaban Bueno Estos Leono Era el príncipe O el rey De los felinos Que ahí Se encontraba Su ciudad O su planeta natal Era llamada Tondera Que pues Hay marca En la historia Que explotó Y ellos tuvieron que huir Al igual que Los mutantes O igual que Munra Munra Es un personaje Muy característico Porque eso es parte De la cultura egipcia Se dan cuenta Es una momia En su sarcófago Y él hace Un montón De conjuros Para tener su vida Inmortal Y obviamente Está lo que es El Anubis Muchos espíritus Así Propios De esa cultura Esa fue En la de los años 80 Y yo la vi completa Hasta la nueva Tondera Cuando ya aparecen Más Más felinos Y aparecen Hasta sus naves Espaciales Con Con el alfabeto Riley También Para uno de ellos Y la espada Del agullo Era la onda Cada vez que la veían Todos sus ojos Según Se ponen un reflejo Amarillo Y iban a donde estaba eso No sé cómo le hacían Pero eran geniales Y pues ya Este Ya no se Seguieron transmitiendo Ya en principales Pues de este Del 2000 Porque hasta Hasta cierto tiempo Pues yo la vi Este Sin ningún problema Y Pasó lo que es La segunda Versión Que es la versión Digamos así De anime Y aquí pues Y yo sé Pues el que nos va a decir Justamente Mencionando Sobre la Nueva versión De los Thundercats Estrenada En el año 2011 Las diferencias Aquí Este Para comenzar La primer serie Fue creada justamente Por Estados Unidos Y claro que Con colaboración Desde ese entonces Ya con colaboración Japonesa Al igual que En esta ocasión Se basa Sobre los mismos Personajes De la primera Adaptación En serie Y también Esta vez Con mucho aporte De lo que es el anime Incluso La animación Fue aportada Por una Compañía De animación Japonesa En esta nueva serie Nos encontramos Con una historia Pues se puede decir Diferente A lo que vimos Anteriormente En los años 80 En esta se Presenta igualmente En el planeta De Tondera Pero En lo que Se divide En dos partes Que son El reino De los felinos Y de los lagartos Además de que Incluso aquí El príncipe De los Thundercats Leono Es un joven Un poco Descarriado Y que se lo vive Soñando despierto Sobre antiguas historias Sobre tecnología En la cual En realidad Su gente No cree Que justamente Por eso mismo Lo toman Por el maduro Y que incluso Aún no es digno De llevar la corona A inicios Aparece nuevamente Nuestro Antagonista Que es Este Monra Quien está Asociado Con Uno de los generales Legendarios De Tondera Y se está Dando por muerto Justamente A Pantro Pero todo esto Es un complot Al inicio Para destruir A lo que es Este El reino De Tondera Y obtener La espada Del augurio Y Además de que En esta ocasión También los lagartos Son los secuaces De Moonrel Inmortal Y Pues prácticamente Aquí el planeta No es destruido Como en la primera Pero si todo El reino De Tondera Quedando unos cuantos Sobrevivientes Y ahora En lo que resta Y es hasta donde He visto Tienen que buscar El libro De los augurios Para poder Este Para poder Obtener La sabiduría Necesaria Para poder Vencer A Moonrel Inmortal Y tratar De restaurar El reino De Tondera Una de las diferencias Más presentes En las dos versiones De Thundercats Es ya Que tiene una historia Mucha más enriquecida Que la primera Por ejemplo El hecho De que Bueno La primera diferencia Que encontrarán Será que Snarp De ser un personaje Muy parlanchín Incluso gracioso En la primera Adaptación En esta nueva Es simplemente Un gatito Con sus maullidos Además Además También nos Encontramos Con que Tigro Es el hermano Adoptado En el reino De Tondera Por lo tanto Él no puede Subir al trono Porque es Por línea De sangre Esa herencia Otra También De una de mis Personajes Favoritas Es Chitara Obviamente Por su Velocidad Y todo Y sobre todo Era muy Interesante Verla en acción Una chava En medio De tantos chicos Y ninguno Quería con ella En la primera Temporada Pero en esta En esta nueva Versión Ahora resulta Que Tigre Y Leono Tenían Un cierta Competencia Sobre todo Por estar Con ella Y pues Esa fue Una de las Principal diferencias Para mí Porque sinceramente En la primera Nunca lo vi Creo que Tenemos que tomar En cuenta De que Antes La serie Que jugaba En los ochentas Creo Fue Fue una serie Que estaba basado O que estaba más interesado Al público Infantil O de niños Para que ellos Puedan entretenerse O tengan una forma De expresarse Con estas personas Participar Particularmente Pero ya como Ahorita Ahorita ya El anime O la La influencia Oriental Es tan fuerte Por lo mismo De que ya Hay muchos otakus Hay muchas personas Que les gusta el anime Y Por lo mismo O por el simple hecho De que hicieron Una nueva versión De los Thundercats Trajeron más Lo que es La influencia Oriental De cierta forma Es una serie americana Pero con toques Ya de 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 anime Por lo mismo Es cierta parte Nos interesa Porque ya están Ya están involucrándose Más en lo que es La El gusto Pues de los demás Y Ahorita Con ciertas diferencias Conforme Con la relación De que tienen Esta leono Y tigro En la Que están Tras Chitarra Chitarra Pues es más Para Es más Para influenciar Lo que los Jóvenes Están viviendo O los Que los niños Lo que antes Vieron esto Ya son jóvenes O ya son adultos Y ya le pueden encontrar Un poco más De diferencia En lo que es La serie ahorita Y la serie anteriormente Ajá Bueno Así como Dijo De que Las personas Niños Que lo vieron Alrededor de los Años 80 Ahorita ya son Los adultos Por ejemplo Mi mamá Mi mamá La vio En esa En esa época Y después De cierto tiempo Yo la vi Y ahorita Pues Ya no la vemos Juntas Pero pues Cada vez Que pasaba Un trocito Del capítulo De los Thundercats En la tele Ahí estábamos Las dos pegadas En la tele Siempre gritando Espada del agurio O Si no La de Ahí como Munra El inmortal Y así Sucesivamente Ya somos Adultos Por así decirlo Y ya podemos Compararlos Pero a mí no me gusta La historia de ahorita Porque no me crié Con esa Digamos es diferente Creo que Otra de las cosas Que noté Es que Para una curiosidad Que yo siempre he tenido Con los Thundercats Es que Munra Es una momia Pero las momias De por sí Son de personas Así que Munra Es un personaje De animal O Es el único humano En esa serie Algo para interesarse Para que sepa Para que traten de averiguarlo En la serie En lo que es la serie Porque Es una curiosidad Que hasta yo Nunca he podido averiguar De hecho De hecho en un poco De información Que yo encontré En internet Se refiere a Munra Como un antiguo sacerdote Proveniente justamente Del tercer planeta Que es mencionado En ambas series El tercer planeta Sería la tierra Un sacerdote maligno Que quiso Obtener mucho poder Y fue Encerrado en una pirámide Por un antiguo faraón Es lo que encontré En un poco de información Y cambiando de tema Y casi para finalizar Pues En lo que es La primer serie En mi calificación Yo le pondría Prácticamente un 6 Porque desde niño Si la vi Pero Creo que desde niño Siempre ha sido Bastante exigente Por lo tanto Nunca me gustó El trazo En cambio En esta versión Tiene un dibujo Que a mi gusto Pues Es un trazo Muy bien definido Muy estilizado Y prácticamente hermoso A esa le doy Un 9 Aquí viene La mayor diferencia Entre algunos otakus Ellos Dos son Especialmente En los dibujos En los trazos En los gráficos Y otros Sabemos Son los que Nos gusta escribir Y yo me baso En la serie De los Thundercats En base a su historia Yo la antigua Serie Que la vi Esa su historia Fue realmente Fascinante Para mi Porque Tecnología Tecnología De este Civilizaciones Antiguas Filosofía Egipcia Y todo ese tipo De cosas Para mi Era algo Fascinante Bueno si Lo sigue siendo Y pues Esa es Mi calificación Es Prácticamente Sondercats Es un 10 En la versión Antigua El de Los felinos Cósmicos Y en esta Pues sinceramente A mi la historia No me llegó No más mínimo Como si Si es cierto Algunos secretos Si me los quita Pero pues Imagínense Si hubieran empezado Con esa historia Con todos los secretos Ya estilizados Y ya Veo la siguiente Pues sinceramente No tengo nada Que ver Así Así que Por eso me gustó La otra versión Para que me deje Con muchos enigmas Y me den ganas De verla Así que Pues en eso Le pongo un 8 Bueno Hablando Del Thundercats El anterior El El primero Pues El original Digo Yo quisiera decir Que francamente Fue uno de los De las series En que veía Muy poco Por lo Porque no me interesó Mucho lo que era La historia Me interesó más Lo que era Lo que era La acción Por decir Lo que pasaba En la caricatura Así que Pues Aunque digas Que te gusta más La historia Pues A mí no me gustó Mucho Le doy un 7 Y ya para esta nueva Versión de Thundercats O sea Si te agarra La atención O sea Va a lo que es La La movida De los De los jóvenes De los otakus Hasta Hasta de los que Bueno Como dije ahorita A los que les gusta El anime Y de cierta forma Para eso Yo le doy Un 9 Porque Francamente Pues No soy tan fanático De Thundercats Pero Si está muy buena Finalizando Daré un poco De énfasis En las Frases más Recurrentes Y sobre todo Célebres En lo que es Thundercats Por ejemplo La de mi Personaje favorito El oscuro y siniestro Munra El inmortal Justamente cuando Obtenía su poder Diciendo Antiguos espíritus Del mal Conviertan Este cuerpo decadente En Munra El inmortal Y yo Como el personaje Principal Que saca la espada Y de repente Lo dice en inglés Thunder 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 Thundercats A mi también Me gustaba El personaje Principal Era el más Genial Y sobre todo Cuando decía Espada del augurio Quiero ver Más allá De lo evidente Soy una visión De 360 grados Genial Bueno Para finalizar Solo un pequeño Dato un poco Curioso Resulta que El actor De doblaje Que hizo La voz De Leono En las Digamos En la primera Versión Primera y segunda Temporada Fue Víctor Trujillo O sea Broso Que ese fue El que le dio La voz Y bueno Nosotros Pues nos despedimos Somos Otakus Nuestra página De Facebook Está en Como clan Animeros Y también Está en nuestra Página Como clan Animeros Y Como grupo También Para mi Toteando Con Sasha Los Otakus Y ahora Nos vamos Con nuestros Amigos Otakus Quienes nos Van a hablar Acerca de Esta serie Animada Que se llama Pokémon Para mi Toteando Con Sasha Y yo soy Eros Y yo soy Diana Y somos Los Otakus 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 Bueno En esta sesión Vamos a platicar De una de las De las caricaturas O de la Del anime Uno muy común Que se llama Pokémon Se trata de un montón De monstruos Que son Tienen poderes Mágicos Y que Hay ciertos Entrenadores En este mundo De la edad De 10 O de 11 En que realizan Una aventura Empezando con Un Pokémon Un monstruo Chiquito Que tiene Poderes Y conforme Van la historia Pues ellos Van desarrollándose Como Como compañeros Como Amigos Y O sea Demostrando Su confianza Entre ellos Por peleas O batallas O viviendo En el mundo Pokémon Hay en total Como unos 6 ¿Cómo se llaman? 6 generaciones En que la primera Es la más popular En que llegan A más de 150 Pokémones Existentes Sin embargo Continúan En esta Agregando Más Pokémones Conforme va El tiempo Uno de los Personales Más Reconocidos Es el Ash El que Empieza Con el Pokémon Más famoso Que es Pikachu Pika Pika Pikachu Y tal Como Ataque De Trueno Pero Si Hablando De Estos Pokémones Pues Algunos Ya llevan Una infancia O llevan Mucha Historia De Su Niñez Conforme Con Esta Historia Más En la Primera Generación Ya En la Primera Generación Sale Los Pokémon Más Famosos Por decir Squirtle Bulbasaur Charmander Unos Con los Cuales Muchos Se Pueden Familiarizar Uno De También Del Equipo De Rocket También Tenemos Muchos Personajes Que Van Incluidos Por decir Misty Brock Muchos Que Son Muy Reconocidos Entre Todos Y Podemos Platicar Ya En General Entre La Gente Quisiera Comentar De Que Aunque Esta Serie Sea De Niños O Que Tenga Tenga Mucha Influencia Sobre Nuestra Infancia En El Pasado Si Han Pasado Muchas Cosas En Pokémon Que Hay Mucho Interés Conforme Algunos Capítulos Que Fueron Bastante Fuertes Censurados O Que Simplemente No Cayeron Bajo Ese Género De Niños Sin embargo Hicieron Una Falla O Mostraron Otras Cosas Que No Deberían Uno De Estos Capítulos A Que Yo Me Refiero Es Viene De Un Capítulo De La Segunda Generación En Que Sale Digo De La Tercera Generación Disculpa En Que Sale Un Pokémon Que Puede Causar Terremotos Ahora En Ese Entonces Ya Japón Que Es Donde Origina La Serie De Pokémon Pasó Por Un Terremoto Bastante Grave Y Que Causo Mucho Miedo En La Gente O En Ese Poblado Así Que Como Este Pokémon Causó Estaba Cazando Muchas Malas Memorias Y No Le Gustó A Los Japoneses En Ese Entonces Así Que Lo Censuraron No Salió El Aire Fin De Cuentas No Salió También Había Otro Caso Si Había Un Caso Muy Muy Excepcional Que Fue Cuando El Resto De Los Animes Le Empezaron A Poner Una Leyenda De Véase Este Programa En Una Habitación Bien Pokémon Que Su Ataque Generaba Este Cambios Rápidos De colores Lo que era El rojo Y el verde Se llama Porygon Porygon Algunos que lo conozcan Bueno Ese es el nombre Y resulta que Este Este su ataque Además de que Combinar los colores A los niños Les provocó Epilepsia Así que Técnicamente Empezaron a Censurar Todo ese capítulo Aquí en México Incluso No se llegó a pasar Y Fue entonces Cuando empezaron A calumniarse De que Pokémon era del diablo Y Satánico Y todo eso Cosa que No tiene nada que ver Solamente eran Efectos De la De colores Pero si un niño Los ve A una distancia Cercana a la televisión En una En algo así Obviamente va a provocar Un pequeño ataque De epilepsia Y este es uno de los Mitos De los que Llegó a pasar Y Fue algo muy fuerte Que incluso fue Ya no lo No lo pusieron Que fue específicamente Para niños Sino para un público Un poco más Más adulto Y también Por unas cuantas escenas Que mostraron También Para Uno de los Últimos capítulos Que fue Censurados O que no fueron Salidos al aire Fue un capítulo En particular De la primera generación También En que El Este El chavo Del equipo Rocket Siempre anda tratando De encontrar una forma De capturar a Pikachu Y siempre usa Disfraces Disfrace Y todo eso Y tomando en cuenta Lo que es La La diversidad sexual Como que sí O sea James muestra Características Homosexuales De cierta forma Utilizando la rosa Su forma de platicar Y también De cierta forma Su relación Que tiene con Con Jessie Pero En este capítulo Tratando de Encontrar una forma De capturar a Pikachu James se vistió De mujer Pero en bikini Lo que tuvo que Implementar Que tuvo que Ponerse Unas Unas Falsas Boobies En que Se demostraba Todo el cuerpo Femenino Hasta en el bikini Se mostró que Bueno No se mostraba Ningún aspecto Masculino Más que su cara Así que fue Algo Súper Súper Impactante Por parte De esta serie Tomando en cuenta De que Era dirigido A niños Pero aún así Todavía tomaron En cuenta De que era Algo Medio Extremadamente Raro Por lo mismo No lo No lo Mostraron No lo sacaron Al aire Y fue censurado Muchos se pueden Relacionar Con Pokémon Por el hecho De que son Son O sea Fueron creados Para una serie Pero también Se mostraron Mucho En los videojuegos Muchos de los niños Empezaron A Coleccionar Unas ¿Cómo se llaman? De las abritas Los tazos Los tazos En que ellos Querían coleccionar Todos los Pokémon existentes Antes nada más Eran los 150 Si tú tienes El tazo de Ash Eres un entrenador Pokémon Y sí Se mostró Mucho en nuestra Cultura En la cultura Americana En la cultura Japonesa Eso fue uno De los aspectos De juego Otro que salió Fueron los juegos De Game Boy De Game Boy Advance De Nintendo DS Y todavía siguen saliendo Hasta el Nintendo DS 3DS Que es el más Actualizado Hoy en día El primer juego Para De Pokémon Era para Nintendo 64 En que Fue muy Muy impactante Y causó Que desarrollaran Más juegos Que continuaban Con esta serie Hasta la fecha Siguen saliendo Nuevos juegos Por decir El Pokémon X Y el Pokémon Y Que es el más Actual En que sale Ya en este En el mes de marzo Pero No tengo mucha Información acerca de eso Así que me disculpan Una última cosa Algo que quieras agregar Bueno Que Pokémon Es una de las Series Un poco Polémicas En cuanto a los Adultos Que siempre Nos han dicho Que Pikachu Significa Diez veces Más grande Que Dios O Pokémon Que significa Demonio de bolsillo Pero Sinceramente Estudiando Lo que es Los vocablos Japoneses No tiene Absolutamente Nada que ver De hecho Demonio Se dice Oni Y ahí Pokémon No tiene Ninguna No tiene este Vocablo Ni siquiera En kanji No tiene nada Así que Es cierto Si Debido al Capítulo Que yo dije De la Que provocaba Epilepsia Pero bueno Esto es un Un pequeño Problema neuronal Porque pues Obviamente Si estás pegado En la televisión Y pasan Cambios de colores Hasta yo misma Me mareo Pero no tiene Absolutamente Nada que ver Con el Ser satánico O algo por el estilo Simplemente Es imaginación Japonesa Y tras la edad Ahí Y hasta eso Esta es una De las pocas Series Por así decirlo Que casi toda Su totalidad Ha sido Completamente Doblada Al español Latino Y sigue Transmitiéndose Por televisión Abierta No necesitamos Cable Para verla Y pues Es cierto Además Este De que Un dato Muy curioso Ash No es el Mero Protagonista No Lo siento No es Ash Ketchum Nosotros le decimos Ash Ketchum Ash Ketchum Exacto Sino que El verdadero Es Red Un personaje Nada que ver Con Ash Es un Tipo Super genial El derrotó A la asociación De Team Rocket ¿No? El se encuentra más En lo que son Los videojuegos En el primero Y también se encuentra En lo que es El manga Bueno De cierta forma Para Para Decir Que Cuanto me gustó El Pokémon Pues yo diría Que un 9 Porque lleva mucho De lo que es Mi infancia Y me encantan Los videojuegos Y más los Pokémon Pues a mi Me dice un 8 Porque Los doblajes Fueron bastante Pegados a la realidad Un poco Digamos En México Seamos sinceros Siempre va a ser Con pudor Siempre va a ser Censurado Pero En cuanto a La traducción Y todo eso Fue de lo más genial Y así como dijo Era Lleva parte De mi infancia De hecho Me la sigo viendo Bueno Un dato Un dato curioso Es que El nombre Pokémon Se refiere a Mon Se refiere a monstruos Poki Se refiere Se refiere más A la palabra Pocket Que es bolsillo Por eso se dicen Pokémons Y Pokéball Porque Ellos Son capturados En estas esferas Para que Los puedes Meter en tu bolsillo Y sacarlos Para Batallar O para Conocer A otros Pokémones En lo que Son los juegos De Pokémon Hay un dato Curioso No sé si Saben Pero en los juegos Si se pueden Reproducir Los Pokémones Ya cuando Captures a un Pokémon Que sea de Sexo masculino Y sexo Femenino Van a reproducir Y crear A un tercer Pokémon Obvio Obvio Que tienen Más Ventajas Que los Pokémon Que capturas En la naturaleza O en el juego Pero ya Los Pokémon Que estás Produciendo En tu juego Por parte De los dos Monstruos Pues son los hijos O sea Es reproducción En el juego Y si marca Lo que es Un Pokémon Un Pikachu Masculino Y un Pikachu Femenino Por el símbolo Masculino Y el símbolo Femenino Ya para finalizar Esto fue Yo soy Eros Y yo soy Diana Para mi toteando con Sasha Los Otakus Para los ochenteros Y setenteros No se muevan de su asiento Porque vamos a hablar De Heidi La caricatura Con nuestros amigos Eros Y Dianita Los Otakus Muy buenas noches Hoy estamos con Mi toteando con Sasha Yo soy Eros Y yo soy Diana Y somos los Otakus Hoy vamos a platicar Acerca de un anime Que mucha gente Ha visto desde su infancia Una Bueno Una historia Que viene de un libro De los Del 1880 Pero Lo adaptaron Para que sea visible Para todo el mundo Una muy buena Anime O para nosotros Lo consideramos un anime Porque es muy interesante Bueno Yo acerca del anime No sé Bastante Lo único que sé Es que se trata De una niña Que se llama Heidi Y que vive con su abuelo En las montañas alpes Ahora Diana Yo sé que tú tienes Una gran cantidad De información Acerca de Heidi Así que Así es Por favor Ilumíname Acerca de este anime Bueno Como bien lo dijiste Heidi Se creó a partir De una novela Que de 1880 Más o menos De esa época Originalmente Esta novela No es japonesa No es de la cultura Nipona Ni de Asia Esta es de occidente De lo que viene siendo Inglaterra Todas esas partes Suiza Es originariamente Esta novela Entonces Ya En 1978 Cuando es la Llamada Época de oro Del anime Lo que son Los clásicos De Thundercats Todo esto Heidi también Entró en vigor Bien ahí Y pudo haber sido ¿Cómo se llama? Se incluyó En el género Shoujo Que este es el género Para las niñas Que en ese tiempo Yo era una niña Ajá Sí Y mi mamá También lo era Ah Otras cosas que he notado Es que Mucha de esta historia Se basa en lo que es La influencia De esta niña En lo que es este En lo que es el señor O sea ¿Qué relación tiene este señor? O ¿Qué es para ella? Originalmente El señor Es su abuelo Ajá Por eso Por eso Su opening Es la de Abuelito Dime tú Abuelito Dime tú Y bueno Este Originalmente El abuelo Era Es un nombre De carácter Muy fuerte Muy serio Aguerrido Si es posible Que Anteriormente Él era un médico Era médico Pero tuvo No le gustó Que su hijo Se casara Con Adelaida Y tuvo Muchos problemas Dejó su casa De campo Del pueblo Y se fue a vivir En las montañas Olvidándose De su hijo Y de su nieta Que era Heidi Entonces Los padres Mueren Y dejando A la niña Con su tía Pete Así que Mueren a propósito No mueren a propósito Los pobres padres Mueren en un accidente No recuerdo muy bien Exactamente Cuál fue el accidente Pero fue Que murieron ahí Los dos Así que De cierta forma No es muy afortunada Esta niña No Sino que Ella tiene ese Gusto por la vida Solamente Pero en sí La niña No tiene Sus familiares Más que Su tía Petty Y su abuelo Que es el Que le llaman Originalmente El viejo De los alpes Porque ahí vive En la cabaña Más alta Elevada Así que Heidi se la pasa Con su abuelo Muy enojón Bueno Antes que Era enojón Antes de conocer A Heidi Pues Creo que Como ellos dos Están en las montañas Alps Creo que nada más Ellos son los dos Personajes O hay más personajes Por decir Siempre veo Que la niña Siempre anda jugando Con un perro No sé Cómo se llame O sea Una iluminación Acerca de este De estos personajes Bueno El señor Pues Que vive solitariamente Vive compañía De un perro Grande Un labrador Me Tiendo de suponer Un pastor alemán Pero los perros grandes Se llama Niebla Y es el encargado De proteger También existen Más personajes Ahí mismo En la montaña Lo que es El pastor Pedro Este Las cabritas La abuela de Pedro La mamá de Pedro También Y ya de ahí Este Esa es su vida En las montañas Ya después Este Su tía Petty Llega A traer otra vez A la niña Para que ella Vaya a cuidar A una A otra niña De hecho Que Está paralítica No puede caminar Ahí es cuando aparece Es otra Digamos Podemos marcarlo Así como otra temporada Cuando ella se vaya A ese pueblo Bueno A esa ciudad A cuidar A esta niña Pues Acerca de esta historia Yo creo que No creo que El escenario O el lugar Donde esté Heidi Va a cambiar El tipo de personaje Que es Por decir Creo que ella Es un personaje Muy estático En el hecho De que su personalidad No cambia Sus experiencias Si supongo Pero Uno de los De los personajes Que veo Que son demasiado Estáticos Son Una señora Una señora Que se encarga De la niña Esta paralítica Si Que No se lleva Muy bien Con Heidi Ahora Platícame un poco Sobre ella La señorita Roser Mayer Se llama así Bueno En lo que es Esta familia De Clara La que es La niña paralítica Clara Seseman Seseman Ajá Si está bien dicho Seseman Esta niña Vive Con la mayor parte De sus sirvientes Porque su madre No vive con ella Y su padre Se la pasa de viaje Así que La niña está sola Y su tía Petty Es la nueva Encargada de ahí Así que Ella se lleva A Heidi con ella Para que le haga compañía Entonces aquí Heidi empieza A sufrir unos cambios Drásticos De Incluso De su personalidad Este La señorita Roser Mayer Es la Que es la más enérgica Es estricta Uy se parece Como si fuera mi mamá No Peor tantito Pensé que mi mamá Era mala Pero no Ay Dios Es Adelaida No comas esto Adelaida Ven acá Adelaida 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 Siempre se la pasa Diciendo Adelaida Señorita Roser Señorita Seseman ¿Cómo no va a comer usted? Ay se salió Creo que Se te salió Creo que Creo que en uno de estos episodios Que vi Para buscar información Creo que vi que había un hombre Un mayordomo Que siempre se está riendo De la señorita Roser Mayer Claro Se llama Sebastián El mayordomo Ah ¿A poco Sebastián? Se llama Sebastián Otro Sebastián Otro Sebastián Y bueno También en esta casa Está lo que es la abuela de Clara Que le hace Digamos Estar Feliz A A Heidi Y Heidi Pues no le No está acostumbrada A la ciudad Y empieza Empieza a llorar Empieza a perder Toda su alegría Incluso En unos episodios Donde se pensaba Que era un fantasma Resulta que era Heidi Siendo sonámbula Que ella deseaba Estar en las montañas Y siempre soñaba A su abuelo A las cabritas A cupo de nieve Una de sus cabras Se llamaba Dianita Ay pobrecita Ni modo Salió el nombre Si Tenía que decirlo Viendo como Está muy interesante Esta serie Digo Ha de ser muy impresionante Ahora ¿Cuándo ¿Cuándo fue Que salió Esta serie Al aire? Bueno Originalmente No se tiene una fecha Exacta Del mero día Pero fue en el año De 1978 Ok Así es Supongo que no fue La única serie Que estaba saliendo En el momento No Si había otras Que estaban Más o menos En competencia Por decir De que Estaban agarrando Terrenos Terrenos Si estaba Lo que era Candy Candy Que también es Son iguales En el género Shoujo Que acabo de decir Sandy Bell También Este Otro anime Un poco con tintes Este Occidentales Pero sigue siendo anime Este Thunder Cats Y Estaba Lo que era Remy Las aventuras De Remy Y Esas eran Las únicas Si que fue Una muy buena competencia Que tenía Esta Heidi Claro De hecho Esta es Uno de los clásicos De anime Porque eran Los que se podían ver A televisión abierta Incluso Tenían un gran impacto En lo que era La sociedad Y había Un momento Hubo Tuvo momentos Muy tristes Muy alegres Unos con los cuales Lloramos ¿Cuál es este momento Triste de la serie? Bueno ya sé que la tengo que ver Ya es obvio Pero ilumíname ¿Cuál es este momento En que te hizo así llorar? Digo Ay no no ¿Por qué? Quiero saber Bueno es que Llega el momento Cuando está la señorita Roselmayer Y le dice No puedes pensar En las montañas Ya Que no ves Lo que le haces A la señorita Clara Y Heidi No pensar En las montañas Pero Abuelito No ya te he dicho Que no Anda Ya A su cuarto Y ahí se queda Encerrada Y empecé a llorar Yo no volveré A las montañas Y lloré Todo el día Casi Y llegó Clara Y le dice Y le encuentra Llorando Heidi ¿Por qué lloras? No Clarita No puedes hacer Nada por mí Qué triste Ay Dios mío Por más que sea Una Una parte muy triste Digo Francamente Me da un poco De risa Es que yo como Le hago dar risa Pero es que Ese momento Da La tristeza Bueno En este caso Pues acerca de La serie En qué De 1 a 10 ¿Cómo le darías? 10 Definitivamente Compre toda la serie Otra vez La tengo Bueno Ahí lo tienen Tenemos ya Una calificación Acerca de Nuestra profesional De anime Es Diana Muchas gracias Por su atención Y que pasen Unas muy buenas noches Esto ha sido Mi tetrando con Sasha Yo soy Eros Y yo soy Diana Y somos los otakus Se cuidan Buenos días Los televidentes Espero les haya gustado Esta pequeña selección De nuestras mejores secciones Se despide su amigo Joseph Sotelo De los otakus De Sasha Nombre de Sasha Y gracias por sintonizarnos Aquí en SIGA TV Los sigamos esperando Para el próximo miércoles En SIGA TV Su canal Favorito Y también en internet Al día siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!